Bueno, un ejercicio, cualquier página, muchachos, pájate. Aquí, Local 54, por ejemplo, del barrio Franklin, Vinilo, Andrés Inas, El Galpón, Mercado Persas. Espectacular esta guía, ministro. Y estamos con un ejercicio patrimonial que es la primera escuela primaria, Claudio Mate, al frente de la plaza Claudio Mate. Aquí está el barrio, está la gente. ¿Cómo está, ministro? Muy bien, muy contento estar acá. Estamos hasta aquí el sábado, acá, en el barrio. El sábado la lanzan aquí en el barrio. Y anticipo en el mucho gusto, por supuesto. Acá estamos con ustedes. No, es muy importante, nosotros llevamos más de dos años sacando los cités, libros sobre los cités, sobre los palacios y grandes edificios. Y nos parecía relevante también ir a buscar nuestros barrios, tal como ustedes lo hacen en el programa, que van descubriendo nuevos barrios. Y entregar un documento que también refleje qué es lo que queda hoy en día de esos barrios y de esa vida, tanto comercial como la vida cotidiana de la gente. Este barrio tiene mucho de vida de barrio, ministro, y lo comentaba, que aquí la gente se junta para Navidad. Por ejemplo, en el Huemul 2, Huemul 3, los edificios que están a la espalda. Aquí estamos en la escuela primaria, estamos en la plaza. La gente se reúne para la fiesta de Navidad, 18 de septiembre. Se juntan los niños, hay vida de barrio aún. Y usted decía que vuelva las pichangas a la calle. La pichanga de barrio. No, es que cuando uno recorre la historia, estamos hablando de 1940, 1945, y estamos hablando de los primeros condominios que se construyen, que eran condominios obreros. Y esta escuela, antes de ir al condominio, primera escuela primaria, que data de 1935. 1935, y fue una de las primeras escuelas de los hermanos mates, que se llamaba. Y lo importante es que acá nace todo lo que es la instrucción primaria de Chile. Es decir, en estos colegios se empieza a hacer la primera gran reforma a la educación pública. Hoy en día, cuando estamos hablando de la nueva reforma, estamos hablando de cómo se le da cabida a la escolaridad, justamente a las clases obreras y las clases medias que se van construyendo a partir de todo el desarrollo industrial. ¿Y esa escolaridad primaria, ministro, era la misma que vemos hoy día, de kinder a octavo básico, por ejemplo? Sí, acuérdense que había humanidad en ese tiempo, estaba dividido. Entonces era hasta sexto básico y después era sexto humanidades. ¿Este edificio mantiene la misma fachada característica del 35? Son, bueno, se ha modernizado un poco como usted puede ver, la entrada, el frontis, pero fueron los primeros edificios modernos de los años 40 en Chile y que tenían mucha relación con también lo que eran los segmentos habitacionales, poblacionales. Entonces uno encuentra una relación de envergadura que no eran altos, pero que ocupaban grandes espacios y como usted ve, tiene esta lógica de la plaza, colegio, habitación, que es lo que crea el barrio finalmente. Qué buena lógica esa, muchachos, ¿ah? Plaza, colegio, barrio. Y nos estamos acercando... Y comercio, mercado, claro. Y nos estamos acercando a los edificios Huemul 2, Huemul 3. Álvaro. Frente a la plaza Claudio Mate, estos edificios son de 1940, ministro. 1943 y 1941 Huemul 2. Ahora, estos edificios nacen en su momento para darle también una solución habitacional, porque acá, en los años 20, existía lo que era la gran fábrica de vidrios nacionales. Es donde nace el barrio. Y esto es la frontera entre lo que es el barrio Huemul y el barrio Franklin, que es el que lanzamos en esta guía. Esto es difícil, muchachos, para que se hagan una idea. ¿Tiene ni...? Lo dijimos la otra vez. ¡Ah! Lucho Jaracantillana. No lo había escuchado, papá. Quería saludar al ministro. ¿No está escuchando, no? Sí, se va a poner el retorno. Ahí sí, ahí sí, dele. Ministro, buenos días. ¿Cómo le va? Muy bien. Buenos días, ministro. Buenos días. Oiga, que me gusta verlo además en pantalla. Harta actividad, harta cultura. Nos encanta que eso suceda, que le metamos cultura a nuestro país. Y me gustaría preguntarle a usted, ¿usted es de barrio, ministro? Yo soy de barrio, no de este barrio en particular, pero cuando vivía en el barrio Brasil, yo vivo ahora en el barrio Pocuro. Pero viví un tiempo como estudiante, universitario, en el barrio Brasil, y la verdad es que el barrio Franklin era mi barrio, porque acá veníamos a comprar casi todo. Y la verdad es que son barrios que siguen conservando el tema del encuentro de los vecinos, de los fines de semana. La gente sale a la calle, los chicos siguen usando los espacios públicos como la plaza. Y eso es lo que uno quiere tratar de recuperar para poder construir. Sí. Acuérdense que yo viajo entre Valparaíso y Santiago todas las semanas, y Valparaíso también se ha convertido en una cosa que de verdad a uno la afecta. Y la verdad es que lo que duele es que tenemos hoy en día reconocimiento de zonas históricas o sitios patrimoniales, en donde nosotros, los adultos, no hemos sido capaces de transmitirle que lo que ellos están afectando es el futuro de sus hijos, ni siquiera de ellos. Porque cada municipio que tiene recursos muy limitados, tiene que estar invirtiendo grandes platas con los vecinos en recuperar un espacio que es un espacio de todos, que no es un espacio solamente privado. Las fachadas que dan a una calle son espacios públicos. Totalmente. Y por lo tanto es un ejercicio de hábitos que estamos tratando de hacer con el misterio de medio ambiente. ¿Sabes lo que me decían muchachos, Lucho? Sí. Que en Europa, por ejemplo, uno siempre dice, y en Europa no rayan. Sí rayan, pero no rayan en el patrimonio. Pueden rayar al lado, pero respetan el edificio y el patrimonio. Bueno, solamente mira, para concluir que el ministro después pueda, me imagino que debe estar en un trabajo profundo de aquello, recordar dos cosas, que hay unos chilenos que fueron detenidos en el Cusco y prácticamente en un cadena perpetua, que hay una cosa ejemplificadora, que a nosotros nos falta muchísimo, énfasis en aquello, y lamentar, por ejemplo, en cosas tremendas como lo que le han hecho a la iglesia de los salesianos a la Mera, haber sacado de cuajo el Cristo, la puerta, que ya no tiene que ver con lo religioso, sino que tiene que ver con el vandalismo. Me parece que la cultura tiene que imponerse por sobre aquello y es una tarea a la que tenemos que participar todos. Álvaro, querido, al ministro, a ambos, un abrazo gigante por permitirnos entrar en la cultura de nuestro país. Gracias. Guía patrimonial, muchachos, no se la pierda, Plaza Güemul, Teatro, Caja de Créditos.